Hola que tal les habla David Vlogs el día de hoy para traerles un nuevo video Amigos el día de hoy les vengo a platicar la historia de dos futbolistas que sus acciones en la cancha tuvieron repercusiones en el videojuego principal estelar bueno más bien uno de los estelares de este canal que es el FIFA de EA Sports Antes de empezar necesito hacer esta super aclaración En el video de hoy voy a platicar de dos jugadores que por sus acciones fueron sacados temporal o permanentemente del videojuego de FIFA de EA Sports Sin embargo quiero aclarar que no son los únicos casos Sin embargo fueron los casos de los que más encontré fuentes de información como para tener un respaldo Yo no busco información solamente en una página La trato de buscar en dos o tres para pues comprobar su veracidad Vaya que las tres digan lo mismo Y de los demás casos yo sé que hay muchísimos, muchísimos más en los que los han sacado Pero no encontré ni siquiera una fuente y no iba a venir a decir Bueno pues a Juanito Pérez lo sacaron Y ya Bueno aclaro este punto y ya podemos empezar Ya sea por inyectarse o probar sustancias que están prohibidas en el mundo del futbol Algunos jugadores son suspendidos de su liga y de cualquier torneo oficial dentro de la FIFA Por pues violar estas políticas que hacen que tengan una buena salud Y un buen bienestar físico los jugadores Sin embargo cualquiera pensaría que solamente vendría a repercutir en su trabajo Que viene siendo ser futbolista Pero no, también viene a repercutir en un videojuego en el cual Pues no directamente pero ellos vienen siendo protagonistas El primer caso ya lo había platicado aquí en el canal Que se llama Mamadou Zagno No como tu tío el borracho que se pone bien Mamadou los años nuevos No, no, no Este es un jugador francés que se llama Mamadou Zagno Defensa del Liverpool Este futbolista fue borrado temporalmente del FIFA 16 el año pasado El de la entrega pasada Ya que fue sancionado por la UEFA por dar positivo en la prueba de dopaje Fue un 17 de marzo cuando la prueba fue reprobada por Mamadou Zagno Ante una prueba de dopaje de la UEFA que le aplicaron Y salió pues positivo ante estas sustancias Y fue suspendido 30 días Al parecer EA Sports no quiere tener nada de jugadores drogados en sus videojuegos Ya que lo eliminó por completo del FIFA 16 Y por desaparecer me refiero a desaparecer Ya que no estaban ni en titulares, ni en suplentes, ni en los que no están convocados Aunque la razón pareciera bastante obvia por la suspensión que le dio la UEFA Pues EA Sports no emitió ningún comunicado sobre Pues por qué no estaba este jugador dentro del FIFA 16 La mayoría ya sabía por qué Porque era a través de esta suspensión No sé si algunos sabían Pero cuando suspenden a un jugador Por un cierto tiempo ya sea por drogas O por algún castigo que le hayan plantado El grado de la FIFA Pues desaparece del videojuego de la FIFA Para los que son de México El caso de Pablo Aguilar y Enrique Triverio Pasó hace poquito que lo suspendieron Un año a ambos Y hoy no tienen rastro de ese videojuego Y el otro caso es muchísimo, muchísimo más curioso Se llama Adrian Mutu El jugador que fue literalmente borrado de los FIFA Este jugador rumano que ya saben lo típico Que pintaba para estrella Y pues acabó estrellado literalmente El jugador rumano atrapó la mirada de los reporteros Y de las noticias y las portadas de periódico Ya que fue fichado por el Inter de Milán Ya que no se consolidó en el equipo del Inter de Milán Pasó al Parma Donde acabó de explotar Y eso hizo que lo llamaran y fuera fichaje para el Chelsea Esto en el año 2003 Este defensa estuvo en la boca del lobo Ya que pues se drogaba No asistía a entrenamientos Tomaba mucho alcohol De hecho salía y tenía relaciones sexuales con actrices porno Vaya suerte No, porque tenía una vida pues básicamente muy loca Era de esos típicos jugadores que llaman más la atención Por lo que hacen fuera del campo que por lo que hacen dentro Después de que fuera despedido del Chelsea Fue recontratado por la Juventus Y después dio positivo una vez más al dopaje Y lo curioso de esto es que el nombre de Adrian Mutu Nunca fue incluido al juego de FIFA Así es, así es Este jugador nunca estuvo como tal Licenciado por así decirlo En el videojuego de EA Sports El jugador estaba bajo el nombre Andrei Murgu Ahora en aquel entonces donde la mayoría de los equipos y jugadores Tenían las licencias activas en el FIFA ¿Por qué él no? La razón ya que después de su suspensión Adrian Mutu fue excluido de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales O sea la FIF Pro Y la FIF Pro es una licencia que EA Sports renueva cada año Y dado que a él lo habían expulsado de ahí Pues no podía estar incluido como tal con su nombre licenciado en este videojuego Y todo eso amigos por consumir sustancias que no les convenían En fin ya sabes que si te gustó este video me puedes dejar tu comentario aquí abajo Y si no ya sabes que también Si conoces de una suspensión por consumir sustancias indebidas Y que haya pues una buena cantidad de notas Para la cual yo pueda sacar una segunda parte Tal vez con más de dos jugadores Me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios Y yo lo investigaré con todo el gusto del mundo Y es con ese mismo gusto del mundo que yo te invito a que me sigas a mi Twitter Y a mi Instagram que están apareciendo aquí en la hermosa pantalla que tienes enfrente Y viendo en estos momentos Ahí me puedes dar follow en Twitter para platicar tú y yo Intercambiar mensajes, chistes, opiniones de fútbol Y todo ahí en mi Twitter Y si de fútbol se trata me puedes seguir en mi Instagram Ya que a veces juego y a veces cascareo de una manera inverosimilmente asquerosa Y ahí lo subo en mi Instagram Stories Para que vayas, lo veas y estés al pendiente Se viene un video bastante, bastante épico Donde quiero que todos ustedes participen Pero no diré nada, no, no diré nada Suscríbete a este canal Y por favor, por amor de Deus Activa la campanita para que estés al pendiente De todos los videos cada que yo suba Y seas los primeros Y con primeros no me refiero a que ponga un primer comentario No, no, no Para ser los primeros en que lo vean Y dejar su primer poderoso y potente like Se me va el aire, se me va el aire Ahora sí me despido Yo soy David Blox Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Ingerinosos Mira que te pagaran por jugar fútbol Y luego irte a revolcar con actrices porno Eso sí era vida ¡Gracias!